Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Así se presentó Aurelien Chouameni como futbolista del Real Madrid. El francés usará el número 18 que dejó libre Gareth Bale en su última temporada como madridista. El ahora exjugador del Mónaco fue sincero y dijo que lo que pasó esta temporada lo motivó a firmar con su nuevo equipo. Cuando vi las remontadas contra París, Chelsea y City, le escribí a mi agente para decirle que me llevara al Real Madrid, aseguró. Como parte de este gran día para él, Chouameni publicó en sus redes. Tengo tantas ganas de unirme al equipo para seguir escribiendo aquella historia por hacer. A este mensaje, Kylian Mbappé, quien hace unas semanas le dijo no al Madrid, respondió con unos aplausos. Chouameni también había reconocido que Mbappé intentó convencerlo de fichar por el PSG, pero no pudo. Y ahí lo vemos ahora feliz de convertirse en merengue. Otro que también está muy contento es Darwin Núñez. Finalmente se hizo oficial que el delantero uruguayo es nuevo jugador de los redes. Cuando he llegado al club, me he sorprendido mucho. La verdad que la estructura que tienen, todo ver los trofeos ahí. Uno imagina ganar más trofeos para después, cuando entres aquí, ver más trofeos y que digas, mira, estuve aquí en esta época, he ganado trofeos, títulos y eso es a lo que vine a Liverpool. Darwin firmó hasta 2028 y el Liverpool pagó 75 millones de euros al Benfica, pero hay 25 millones más en variables que seguramente harán que el fichaje alcance los 100 millones. Núñez, con su número 27, será el tercer jugador charrúa en defender la camiseta roja. Todos los días tenemos la mejor información para ustedes, cracks. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita. Gareth Bale está jugando la Nation League en estos momentos, pero no le paran de preguntar por su futuro. Y esto dijo Ed Galex. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Crack, el mejor informativo del mejor fútbol. Frankie de Jong sigue tranquilo en el Barcelona. Mientras juega la Nations League con su selección, él no hará ningún movimiento y esperará a ver cómo se desarrollan las negociaciones entre clubes. La directiva Cule ya rechazó la primera oferta del Manchester United que era de 60 millones de euros más 10 millones de euros en variables. Como ya reportó Fabrizio Romano, se espera una nueva oferta del Manchester United por los servicios de Frankie de Jong. Pero como lo comentamos ayer, el Manchester United no quiere ser visto como el salvador financiero del Barcelona y no piensan igualar las pretensiones económicas del conjunto blaugrana. La Porta habló y aclaró el tema polémico con Busquets, pues el jugador dijo que quería enterarse de las cosas que pasan en el club por la directiva y no por la prensa. El tema con Busquets está todo solucionado. Fue una confusión y ya lo he hablado con él, dijo el presidente. Que seguro está preocupado porque en Alemania fue multado y podría pagar hasta 30 millones de euros por el uso de tecnología en las vallas publicitarias que en ese país fue calificado como ilegal. Mientras los rumores con el tema Piqué siguen rondando en su entorno tanto dentro de la cancha como extra cancha, él continúa su preparación de cara a la siguiente temporada entrenando y preparándose físicamente. El futuro de Paul Pogba está en Italia. La Gaceta de los Sports dice que no importa lo que pase con el Paris Saint-Germain, club que se había dicho que también quería al seleccionado francés, Pogba terminará regresando a la Juventus. Este medio incluso dice que el 6 de Francia firmará por las próximas cuatro temporadas y podría cobrar hasta 10 millones por cada una. Su salario sería de 7.5 u 8 millones como base, pero por objetivos y desempeño alcanzaría los 10 millones. ¿Cómo ven, cracks? Volveremos a ver al mejor Pogba en la Vecchia Señora. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Se hizo oficial. Vincent Kompany regresa a Inglaterra, pues es el nuevo entrenador del bowling del Championship inglés. Quiero irme del Tottenham lo antes posible. Necesito jugar. No me importa si mi siguiente equipo jugará la Champions League o no. Solo me importa ir a donde pueda jugar y dar lo mejor de mí, dijo Steven Berwin. No sé mi futuro, sé que puede pasar cualquier cosa, pero ahora solo quiero irme de vacaciones y recargar pilas. Luego nos ocuparemos del resto, dijo Viktor Ossimén del Napoli. El Bayern Múnich está dispuesto a vender a Marcel Savitzer para liberar este salario y hacer más fichajes, asegura el Bilt en Alemania. El West Ham no ha cerrado la compra de Alfonso Ariola y en Inglaterra dicen que en Neukazul podría adelantarse y fichar al portero del PSG. The Athletic dice que el Arsenal y el Tottenham están interesados en Rafinha, lo que pone al brasileño lejos de fichar por el Barcelona. Demandio Matic ya es jugador de la Roma. Firmó por una temporada que se renovaría automáticamente si juega más del 50% de los partidos. Cracks, Fer, les di parte final del video. Si me preguntas ahora cómo estoy, ahora estoy contento. Porque ayer no estábamos. Ayer estábamos tristes por Perú, pero ahora estamos contentos por Costa Rica porque con gol de Joel Campbell, Costa Rica le ganó a Nueva Zelanda en el repechaje y se va directo a Qatar. Felicidades a toda la gente que nos ve de Costa Rica. Al Sebas. Sí, al Sebas. Qué emoción y qué bueno que estén para allá. Y bueno, ya tenemos ahora sí con este triunfo y con este boleto ya obtenido. Los ocho grupos ya están completos del Mundial. Costa Rica precisamente se fue a un grupo complicado que es España, Costa Rica, Alemania y Japón. Está difícil. Ahí están los grupos, ahí los están viendo. Pues ahora sí, pónganme acá en los comentarios cómo creen que le vaya a ir a su equipo si su equipo está en el Mundial. No, porque sabemos por ejemplo que Colombia, Chile no están, desafortunadamente. Pero igual si lo van a otro equipo, pues igual comienzo. Sí, que vayan poniendo ahí su favorito, cómo los ven. Pero bueno, ya se siente el ambiente mundialista. Ya está cerca con este. Es que se pone el tiempo muy rápido. Muy rápido. Ya de noviembre, rápido, nada. Y nos vemos a la jornada cuatro de la Nations League. Hubo partidos buenos. Alemania le metió cinco por dos a Italia. Vean cinco a cero. Y luego Italia ahí pues metió a los de la honra. Un igualista. Cinco a dos. Luego, esta es una sorpresa para muchos. Hungría le ganó cuatro por cero de visita a Inglaterra. Inglaterra anda mal. No ha ganado ni un solo partido de Nations League. Y bueno, ahora Hungría le mete cuatro. Están las cosas ahí duras. Bélgica le ganó uno por cero a Polonia. Países Bajos iba ganando dos por uno. Pero al 92, Gareth Bale lo empató con un gol de penalti. Y al minuto siguiente, Memphis Depay le dio la victoria a Holanda. Países Bajos. ¿Se acuerdan que lo habían criticado por fallar el penalti del último minuto? Ahora Memphis dio el gol del Gane. Tres por dos. Para que tus amigos sepan que tú sí estás bien informado, comparte este video. Y bueno, cracks, los dejamos con esta información. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito están nuestras redes sociales, canales hermanos, titulares especiales. Y mucha información para ustedes. Muchas gracias por seguirse informando aquí con nosotros. Así que nos vemos. Como debe ser, como debe ser. En el próximo video. ¡Suscríbete al canal!